Bueno, así es como la cama, pues se lo van a llevar ahorita, ahí estamos ya, se ve, se fue a otra vivienda más, vamos usted, nos va a ir usted. Aguas arriba. Cuidado con las tablas, que no se vayan a tapar. Ahí jala ya, hay que subir que uno arriba. Aguas con collón. Vaya, vaya, vaya. Vaya, 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 vaya. Ahí agarre, ¿le está acá al lado? Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, aquí ve atravesado, así ve. Así me la ves, ¿viste? Ah, güela. Como que nunca han visto cómo jalan la cama a los camioneros. Sí, pues así se lo llevan. Sí, pues así se llevan a la cama. No, 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 no. Sí, pues así se llevan a la cama. Sí, pues así se levan a la cama. ¿Vale? Si se fue a la cama que yo era ir. Se le dio a la cama que yo era ir por aquí. Se le dio a la cama en la cama, por el sol. Por eso. ¿Qué va a ir ahí? ¿Quién se incluyó? Y así quedó la camisa, ¿verdad? Quedó bien ahí. ¿Vamos a pegar? Toma, por favor, pegarlo, pegarlo. ¡Venga! Agua. Se ha estraído el momento de medas. ¿Cuál? Lo que pasa es que los que venden camas y los traen, yo ni me había acordado que así lo iban a meter. Ajá. Estaba nubladito. Estaba nubladito. Bueno, el doñador y solo ve su cama que va para afuera. Va para un buen servicio. Ah, sí. ¿Se va a poner contenta, doña Mayra? Ah, sí. Ah, qué sorbidito. Sí. Estaba muy contenta. Bien, un montón aquí, vamos. bastante bien aquí 4 mil pues a ver que van a hacer tiene que pintar primero si viene listo para trabajar por ahí estoy viendo que está bonita calidad creo venga a ver, venga a supervisarla no hay nada no, no está ahí nada el genoma lo había pintado de esta manera ahí no alcanzó la pintura entonces ahora trae otra pintura que va a pintar de otro color pero donde la pintura que usa en su casa hizo un mix así que era como nos tocó aquí primero la luz luego de que la pistola y después de que nos a ver que también lo que era que Roma botó la pintura porque está muy muy angostro pero vamos a pintarla con todo y ya pues ya pasaron y la otra pistola que trajo también no mucho queía ajá no no al lado andaba no sé hijo de vamos a bueno así es entonces la verdad que ya se le está dando la terminación nomás solo la pura pintura hace falta y luego pues pintar aquí atrás también para que la lámina pues le aguante un largo tiempo bueno si es amigo pues está bonita la casita directamente solo para una persona no para más porque no da para más solamente para bueno algo para menear era un pedacito de lámina pero se metió en el fondo eso es lo que tiene que sustentar va si viene todo hace rápido mucha ayer tiene que grabarnos cuando pintó no ayer no ya está ya está lo que se le va a hacer es el que quita calor no se siente a ver a ver a ver una mano primero y no la otra no lo puedo pagar todo ni un solo no porque chorrea y como aquí hay hay buen sol en el fondo espesa espesa o espesa lo que es en el fondo la no espesa no el fondo en la Bueno, tenemos adueñadores ahí. Adueñadores, yo pensé que es que llevaba ahí, es una toalla, pero donde trae su agua, puro. Bueno, ¿cómo lo ves en la casita? Está bien. Ah, para que no le entre el agua. Es justista. Aquí ya no le entra el agua, porque miren. Y otra cosa, como tiene el blog, ya que quedó bien que haya quedado el blog, porque si no, el agua se hubiera metido, quiera o no se hubiera metido. Ah, se metió, se metió el agua cuando llueve, pero como le digo, ya quedó con que el blog viene a la propia, pues ahí va bastante. Y eso lo ha pintado, como el de ayer, Tomás no ha terminado de pintar, no tiene que terminarla. Al terminar de pintar, entonces vamos a meter la cama. Ah, sí, pues está bien. Bueno, así es, amigos, la verdad, porque doña... Bueno, mejor doña María, pues... Va a tener su casita ya preparada para que ella se duerme. Y pues ahí sí que... Con lo que yo le ayude, van pues, ella va a vivir ahí. Y doña María, pues... Como no tiene nada que pasar ahí, más que solo su par de ropitas, y doña María, le dije, pensé le iba a regalar una cama que está ahí, pues entonces, para que ella pues tenga algo en que... Posar ahí, no quedarse en el puro piso. Entonces, si es, entonces ya creo que... Pues es todo terminando de acá, pues yo... Ya ya sabrás que... Si hay personas que lo van a seguir apoyando, pues sería bueno, ¿eh? Ahora, si no, pues gracias ya con la casita que le quedó, ya... Ya tiene donde estar, eso es lo que ella quería. Entonces, si es, amigos, pues la verdad, pues siempre doñadores. Y yo también, a veces colaboramos también con las personas. ¡Pech! ¡Pech! Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué quiere pasar a la mamá? Ah, sí, se quería pasar a ella. ¿Qué quiere pasar a ella? Yo le impide, se me va a pintarle. Yo todavía le dije que me vamos a ir a pasar a su cámara, ¿eh? No tengo cámara, me dice. Bueno, entonces, ya que ella, pues se quiere pasar así de volada, pues está bien. Porque para eso lo hicieron, ¿eh? Porque hay quienes que le hacen la casa que ahí están pensando si se pasan o no y todo eso, ¿eh? Pero bien la doña, pues... Ella ya lo tiene, entonces no va a estar ahí esperando más. Bueno, no sé cómo se siente ahí en el tratamiento. Que no, no sabe si se siente bien o no. Tal vez está algo incómodo ya teniendo su casita, pues. Ella se va a sentir más tranquila. No, 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 más tranquila todavía. Bueno, pues, como lo van a ver, la puerta no tiene ningún candado, pero se le va a buscar un... ¿Cómo se llama? Sería feo una casa sin... Es mejor tener su candado. Así es. Sin pillado. Bueno, entonces yo creo que voy a hacer video por acá ahora sí. Lo voy a despedir y... Vamos a continuar tal vez sin algo. Hasta la próxima, nos vemos.